El precio del dólar sigue a la baja y en casas de cambio ya se compra por debajo de los 4.000 pesos. Arrancó la semana con una caída en el precio del dólar manteniendo la tendencia de la última semana. La divisa se cotizó en el promedio a 4.070 pesos, bajando más de 19 pesos frente a la tasa representativa del mercado que regía para este lunes. Se tocó mínimos en el mercado a 4.017 pesos, siendo los niveles más bajos del año. El contexto externo sigue marcando la pauta. Este temor se empujó por el hecho que China también decreció en la parte más profunda. Los profesionales del cambio ya marcan para compra 3.930 pesos y para venta 3.990 pesos por debajo de la barrera de los 4.000 pesos. La disminución del dólar en parte estabiliza la economía. Sando una factura positiva la desaceleración en el estado financiero del déficit de cuenta corriente. La tendencia se mantendría esta semana.